La tragedia en la India, tras una fuga de gas en una fábrica química en el sudeste del país que provocó varios muertos y un millar de personas hospitalizadas. El accidente se produjo en la planta de LG Polymers India, a las afueras de la ciudad industrial y portuaria Visakapatnam, cuando mucha gente dormía. Por eso los servicios de emergencia buscaban afectados casa por casa, y las autoridades temen que el balance de víctimas aumente. Según la policía, el gas escapó de dos tanques de una capacidad de 5.000 toneladas que habían estado desatendidos por la disminución de la actividad provocada por el confinamiento en el país debido a la pandemia de nuevo coronavirus. La empresa y las autoridades no informaron de qué tipo de gas se trata. La compañía es uno de los principales productores de poliestireno y poliestireno expandido de India. La casa matriz de la compañía aseguró que la situación está controlada. De todas formas, la policía y los servicios de socorro evacuaron entre 3.000 y 4.000 personas de las aldeas situadas en un radio de un kilómetro y medio alrededor de la fábrica.